El doctor Joan Bladet-Marsal es odontólogo y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. A continuación nos explicará las técnicas para que los pacientes superen el miedo al dentista. ¿Qué es la odontofobia y de qué manera se manifiesta? La odontofobia, o también llamado pánico al dentista, es lo que denominamos un miedo extremo, un miedo irracional al dentista. Se diferencia, hemos de diferenciar muy claro de lo que son los miedos normales. Los miedos, todo el mundo tenemos miedo ante una amenaza, porque tenemos miedo si a veces nos han de poner una aguja, no tenemos miedo si nos han de hacer daño, pero cuando hablamos de odontofobia o pánico, es un miedo que ya lo tenemos antes de tener el dolor, es la antesala del dolor. El paciente, solo de pensar en algo relacionado con el dentista, bien el olor, bien el ruido, bien el que le han de poner la anestesia, ya empieza a generar un estado de ansiedad muy alto, con síntomas como con aceleración de la frecuencia cardíaca, con síntomas intestinales, con una baja de tensión, que ya en ese momento le impiden incluso de poder solicitar la visita para el dentista. O sea, el paciente ya entra en un estado de ansiedad y de pánico o miedo extremo que le imposibilita acudir a la visita. ¿Qué soluciones existen para la odontofobia? Los pacientes con odontofobia que presentan este medio racional es imposible tratarlos en una primera fase de una forma tradicional, con anestesia local, con tratamientos que realmente no supongan una sedación, que es lo que en esta primera fase necesita. El paciente necesita estar convencido que no va a notar ni va a sentir nada, y nosotros, la verdad, con el sistema Sedenti se lo podemos garantizar. El paciente lo que queremos es que recupere esta confianza que ha perdido y que le permita poco a poco volver a hacerse tratado de una forma, digamos, entre comillas, normal. No queremos una anestesia general, no queremos intubar al paciente, lo que queremos es que él también participe en el tratamiento y que logre tener una experiencia con la cual y con nuestro sistema y otras técnicas de relajación que tenemos le permitan volver a ir al dentista de una forma habitual y recuperar toda esa confianza que ha perdido. En primer lugar, la seguridad. ¿Por qué? Porque en todo momento está supervisado bajo un médico anestesista que controla cualquier alteración que pueda haber, la frecuencia cardíaca, una baja de tensión, una alergia incontrolada. En segundo lugar, porque realmente el paciente no va a notar ni sentir nada ni antes ni después del tratamiento. El paciente no notará ningún tipo de dolor. Tendrá la tranquilidad de que el tratamiento se hará totalmente sin notar nada y ello le garantizará y le ayudará a recuperar la confianza que ha perdido. Y por último, el hecho que en una sola sesión podemos llegar a hacer el 80% del tratamiento que necesita. Con lo cual el paciente puede perfectamente volver a sonreír cuando antes ya era imposible hacerlo y recuperar esas piezas y esa confianza que una vez más había perdido. El principal tratamiento que realizamos son tratamientos que el paciente necesita realizarse en la cirugía. Son extracciones de piezas, colocación de implantes, tratamientos en donde la cirugía tiene una cierta relevancia. Pero también es muy necesario en niños, en niños en donde es difícil poderles tratar de una forma habitual porque ya han tenido una mala experiencia de pequeños. También en pacientes hoy en día que llamamos que tienen una complicación añadida como pacientes que padecen Parkinson, pacientes que padecen una demencia, pacientes en los cuales no se les puede hacer tratamientos bajo un sistema convencional por el riesgo que ellos suponen. Gracias. 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 Gracias.